No se me olvide eso, que lindo es saber que vivir una vida en abundancia es una vida llena Del poder de Dios, aunque hay momentos que no podemos sentir o ver nosotros no nos movemos Por el sentir o por el ver nos movemos por fe y fe en Jesucristo es tan importante como Iglesia cada uno y nosotros a nivel personal estar conectados al poder de Dios y ese poder Que viene la palabra de unánimes que es en griego que también es la palabra dinamita Es un poder explosivo cuando hemos recibido el poder de lo alto, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo Es tan lindo ejercer ese poder en la vida, tantas cosas surgen en nuestras vidas Cuando nosotros estiramos nuestro corazón y nuestro deseo a recibir de ese poder de Dios En la Biblia nos enseña que el poder de Dios no es solamente una energía Sino es el poder de la persona del Espíritu Santo Si usted no entiende eso no va a entender nada el poder de Dios, tiene que entender que ese poder Administrativo que da el Espíritu Santo a su iglesia viene directamente del Espíritu Santo Por eso usted abre ahorita su teléfono y nos mira en Facebook a Iglesia Sola Roca No estamos hoy en vivo pero si puede poner en la página de la iglesia Sola Roca Katie Y escriba esta oración tan sencilla tan sencilla avívame con tu poder Escribalo avívame con tu poder cuatro palabritas avívame con tu poder Dice la palabra de Dios Y pónganos un like ahí, eso es lindo lo que está por pasar Nosotros, estoy tan agradecido, cuando usted nos da un like es como regalar una ofrenda a la iglesia Su página de Facebook es de gran valor en este momento por lo que está pasando Me encontré con personas aún, estudiantes, gente joven allá en Bogotá Que están siguiendo el programa de teología práctica los miércoles Y los reté a invitar a otros universitarios Y los invité a que formaran grupos de gente que ni va a iglesias Y que por 30 minutos reciban la palabra de Dios Me fascinó una foto y no tuve el tiempo de sacarla para mostrarla a ustedes directamente en la pantalla Pero la foto de la iglesia, de la iglesia de la roca de salvación allí en El Salvador Y mire como habían estudiantes con sus notas sentados Siguiendo la pantalla y lo que estamos enseñando Y las notas que estamos enviando por el correo electrónico Cientos de personas nos están viendo los miércoles y siguiendo el estudio Una persona inclusive me mandó un email pidiéndome que se va a ser certificado Usted sabe que en nuestros países todo el mundo quiere ser certificado Y le dije con si lo vamos a certificar Usted sigue viéndonos y sigue todos los Porque nosotros miramos cuántos están Sabemos cuánto tiempo están Si miramos por cada individuo Es tan lindo lo que está pasando y la tecnología Que el Señor está ofreciendo Y Dios está en esto tan especial Es tan especial lo que está haciendo el Señor Eso me ha dado tanta alegría al ministerio Porque no solamente estábamos orando por el sonido Que lo estamos arreglando ya algo Pero también estábamos orando por las luces que se requieren Para que sea más atractivo la parte de la visión Porque todo entra por los ojos de la gente verdad Y necesitamos algo mejor Y lo lindo es que nos han regalado Que van a poner esta semana Una cantidad de cámaras De lentes especiales que traen diferentes luces Y todo eso tiene un costo Sin la postura La postura es otra de miles Pero nos la van a donar también Eso tiene como un costo de 15 mil dólares Imagínense 15 mil dólares de luces Y el Señor nos lo regaló Para que salga la palabra es Y alcancemos muchas vidas Amén Y bendigo a las personas Que están haciendo eso en la iglesia La razón porque no lo nombro Porque usted puede ir a pedirle Que le regalen dos pantallitas para usted Entonces no quiero eso Eso pasó antes cuando mencioné Mencioné el santo Y el milagro se fueron tras del santo Para ese milagro para ellos Según Timoteo nos dice algo muy lindo Porque Dios nos ha dado Le dice Pablo a Timoteo Por esta razón Quiero Timoteo que sepas Que avives el don que hay en ti El cual recibiste por imposición De mis manos Cuando nosotros recibimos el fuego del Señor Se nos van muchos temores Ya se nos van temores A mí no me gusta subirme a un avión Inclusive parte de la razón Que no quiero ir a Bogotá Es porque no me gusta Cuatro horas y media Y eso es directo Ahí en un avión Y cómodo Y cuando viene la turbulencia Y todo eso Pero Dios nos ha dado Ningún espíritu de temor Ni la turbulencia Ni esas cosas Amén Entonces El Señor dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos La pregunta es Y ya viene la respuesta Ese fuego De Dios ¿Para qué me sirve? ¿Cómo mi vida puede ser Cambiada y transformada Con el fuego de Dios? ¿Qué hace el fuego de Dios En mi vida Que pueda cambiar El ambiente No solamente a mí Sino el ambiente Donde yo vivo Mi hogar Mi comunidad Mi cultura Mi generación ¿Cómo lo puedo? ¿Por qué es necesario Tener ese don de Dios? ¿Por qué tengo que pedir Al Señor Que avive el fuego Que hay en mí? Lo que pasa es Que hay fuego en ustedes Que no se ha prendido Y hay fuego necesario Que tiene que prenderse Para la gloria de Dios Porque Dios Quiere bendecir tu vida Y ese fuego Va a eliminar Todos tus temores ¿Lo crees? Sí Dice el siguiente versículo ¿Qué sucede? Cuando nosotros Recibimos De ese fuego Del Espíritu Santo Porque no nos ha dado Dios Espíritu cobardía Que es temor ¿Verdad? Sino de poder De amor Y dominio Propio Dios tiene un gran sueño Para ti ¿Saben qué Interrumpe tus sueños? El temor El temor A la soledad El temor Al fracaso El temor A Donald Trump Que siga orando El Espíritu de Dios Está orando Y va a sorprender El Señor Que los que tenían temor Van a terminar Con documentación Temor a subirse A un avión Temor a la muerte A un temor A las cucarachas Y a las Arañas Cualquier que sea Tu temor Temor al fracaso Cualquier que sea Tu temor La unción De Dios Rompe Todo temor Porque el Perfecto Amor De Dios Echa fuera Todo temor Cuando capto Ese poder Se me va Todo temor Cuando capto Se me va todo temor Estamos en el avión Y empiezas a moverse Y qué tal Si te mueres aquí Y te vas con tu suegra Paso Y yo dije Lo que dijo El apóstol Pablo Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni principados Ni ángeles Ni potestades Me separaran Del amor De Jesucristo Cuando usted Camina así Con la seguridad Dios te respalda Porque el temor Te atrae Cosas malas Yo tengo una hermana Que ora muchísimo Es una guerrera Oración espectacular Le gusta orar muchísimo Se llama Pero hacer crees Que un perro A ella Y empieza a hablar En lenguas Porque una vez La mordió Un perro Y tienen que poner Inyecciones En el ombligo Contra la rabia Y de ahí Ella quedó Afectada Y puede ser El perro Más dulcecito Puede ser Un pequeñito Pequeñito Que asusta Y el solo olor Que sacamos nosotros El perro Más tranquilo Le late Al que le tiene miedo Porque el perro Se huele El temor Porque digo esto Lo he vivido Las últimas semanas No han sido buenas Económicamente Para esta iglesia Y Dios lo va a resolver Estoy seguro Que Dios lo va a resolver Entonces Señor Ore por todos Los que no tienen Trabajo Que tengan Trabajo Ya hay personas Que están en el petróleo Que me están diciendo Que ya están siendo Otra vez llamados Cosas buenas Están pasando Es cuestión de espera Y uno puede decir Señor Ahora mismo Señor Todas las tres semanas Que estamos atrasados Ahora Señor Que estemos listos hoy Y toma una ofrenda ¿Quién nací? ¿Quién nací? ¿Quién nací? No Es caso del Señor Porque si el corazón Sale de bendecir Usted bendice Punto Yo estaba hablando Con un par de jóvenes En Bogotá Ellos dijeron Mire Nosotros estábamos Ellos son católicos Estamos con el deseo De ir a la iglesia cristiana Y fuimos a una iglesia Donde la gente espera En línea Cientos de personas Esperando para el siguiente servicio Es un país aguivado La entrada estuvo linda Todo estuvo muy bien Nos dieron hasta Un nuevo testamento Se unieron un documento De que necesidades teníamos Para orar por nosotros Que expectativas teníamos De la iglesia Que deseos teníamos Para ser parte De la iglesia Pero después El pastor Se llevó media hora Predicando por dinero Y pidiendo dinero Y eso nos apagó El espíritu Porque muchas veces En la necesidad Hay gente nueva En la iglesia Y la necesidad De la iglesia No es de los miembros O los nuevos Es de los miembros Que siempre han estado Es la responsabilidad Ante Dios De ellos Hay que tener Mucho cuidado Con cuestión de dinero Porque eso La gente viene a decir Palabras de Dios Aunque le estén sacando Del bolsillo Porque el dar Es cuestión del querer Y el hacer de parte Del espíritu santo Y les tuve que explicar Esto a ellos Porque ellos van a abrir Los miércoles Su apartamento Para recibir sus amigos Y cuando el miércoles Estaban aquí Ellos abrieron Su hoja Sus dos Facebook Y empezaron A compartirnos Y empezaron Amigos de ellos A seguir el programa Dios quiere hacer Algo bueno Y grande Pero no tenemos Que temer A pesar que se esté Afentando una deuda Aunque estén Afentando Muchos obstáculos Sepa Que los músculos Espirituales Se dan A través De vencer Obstáculos Porque no caminamos Por vistas Sino caminamos Por fe Dios no nos dio Ningún espíritu De temor Como nosotros Podemos ser afectados Con ese poder De Dios Del espíritu santo Sucede Amados A través De la oración Antes de pedirles Yo algo a ustedes O rogar por algo Les ruego Al Padre Celestial Y Dios pone el querer Como en la seren Ustedes Necesitamos tanta ayuda En lo que es Traducción Necesitamos ayuda En lo que es Los medios De comunicación Necesitamos tanta ayuda En tantos lugares Estamos orando Por eso Por maestros Con nuestros jóvenes Están haciendo bendiciones Estamos más músicos Y muy decantos En la iglesia Normalmente Hay transición Hay cambio Pero confiamos En el Señor Y como ejercemos Y como captamos El poder A través de la oración Si mi pueblo Por el cual Mi nombre Es invocado Se humillase Cuando uno aprende Que antes de orar Tiene que humillarse Y saber que no la puedo hacer Apartado de mí Nada puedes hacer Dice Señor En San Juan 15 5 Apartado de mí Nada puedes hacer Y tú te humilles Señor No lo puedo hacer Señor No lo puedo hacer Reconozco Que no lo puedo hacer No es por mi fuerza Si usted tiene un hábito Que a usted no le gusta Y sabe Y el Espíritu Santo La convicción Que no siga Haciendo ese hábito Y usted lo repite Y usted lo repite Y dice En mi fuerza Lo voy a hacer Y en mi fuerza No va a hacer nada Nada va a pasar Usted va a hacer Con ese bendito hábito Los videos de juego Lo que sea El desperdiciar tiempo Anda de chismosa Pero si usted le dice A ese Espíritu Santo Espíritu Santo Te entrego Mi manera de ser chismosa Ayúdeme a ser prudente Con mi boca Usted va a descubrir Que usted va a empezar A cerrar la boca Boca cerrada Mosco no entra Cualquiera que sea Tu situación Señor A veces me da pereza Señor levantarme Usted no la puede vencer Con el alarme 5 minutos más 5 minutos más Y allá va una hora Pegándole el reloj Usted va a vencer eso Cuando dice Señor Dame un espíritu De valentía De madrugador De buscarte mañana Como lo hizo David Usted le pisa al Señor Y el Señor Se lo va a dar Porque dice también El Señor En San Juan 17 17 Uff Mira lo que dice El Señor En San Juan 17 17 Me estoy saltando Me llegó ahorita El Espíritu Santo A decirme eso ahorita San Juan 17 17 Es lo que dice San Juan 17 Jesús le dijo Allá estoy Santificados en tu verdad Tu palabra es Verdad Y todo lo que usted pida En la palabra de él Se va a hacer en tu vida Amén Porque él también dice En su palabra Versículo 7 El capítulo 15 San Juan Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y se os hará hecho Yo pedí al Señor Señor Nuestra iglesia Mis hijas Mis hijos La iglesia Tus hijos Tus hijas En general Necesitan milagros Financieros Bendíceles Dios Jesús Antes de Partir Y antes de ser entregado Por Judas Iscariote Estaba En Getsemaní Orando Es una oración Muy linda Una de las cosas Que marcaron Mi vida Si usted nunca Vaya a Tierra Santa Lo invito Que vaya a Tierra Santa Algo que marcó Mi vida fuerte Es cuando Vía Jardín Vía Jardín Inclusive Joel Olaya Está ahorita En Tierra Santa Está más bendecido Tan enriquecido Todo lo que está viendo Está gozoso Y allí En Tierra Santa El Señor Miré el Jardín Y fue un momento Tan especial Tan recomendable Para cargarlos Ustedes Porque Algunos de esos árboles Esos árboles Esos olivos Que hay en el jardín Están miles de años Ahí Miles de años Es muy posible Que esos árboles En uno de esos árboles Jesús estaba orando Cerca de uno de esos árboles Ahí en el jardín Y fue cuando Jesús sudó Gotas de Sangre Porque tenía Que Iba a ser Ya pronto Arrestado Y tenía que Entregar su vida Fue cuando dijo Señor Que no se haga En voluntad Pero la tuya Que esta copa No pase De mí Pero que se haga Tu voluntad Y así fue Se hizo la voluntad Se entregó A una muerte Cruel Jesús Y empieza a orar De esta manera Allí Dice lo siguiente Estas cosas Habló Jesús Levantándose Levantando Los ojos Al cielo Diciendo Versículo 1 Padre El capítulo 17 San Juan La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Como le has dado Potestad ¿Qué es eso? Poder Sobre toda carne Para que De vida eterna A todos Los Que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien han enviado Yo te he glorificado En la tierra Y he acabado La obra Que me diste Que hiciste Quisiese Ahora pues Padre gloríficame Tú al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes Que el mundo Fuese Jesús Apela En este momento Tan dificultoso Antes de orar Por nosotros Antes de interceder Por nosotros Antes de que Lo fueran a arrestar Jesús Apela En este momento Tan difícil Al poder De Dios No sé Que momento Difícil Esté viviendo Pero apele Al poder De Dios En la oración Aprenda A humillarse Ante Él No El que se postra Ante Dios No tiene que postrarse Jamás Ante los hombres Porque esa Esa la bendición Que viene De Dios El punto Número dos Importante Sobre el poder De Dios Es que tú Tienes que Acceder A ese poder Acceder A ese poder Tú eres Un hijo De Dios Y por ser Hijo De Dios No Por eso Mire Por eso Satanás Hace un trabajo Muy fuerte Contra nosotros De hacernos Ignorantes Del poder Que hay en nosotros Amén Cuando alguien Venga Y te haga trampas Con tu negocio Porque algunos Ustedes me han consultado Con amor En privacidad De gente Que le ha tratado De hacer daño A sus negocios Y saber Cómo le tumban Sus sueños Y sus deseos De surgir Y tener cosas Para su familia Que eso viene De Dios Cuando alguien Viene así Usted Ore Arrodíllese Clame a Dios Y después Pon una cepilla Así fuerte Saque pecho Y diga Ninguna más Forjada Contra mí Mi negocio Y mi familia Prosperará Y todo Que conspire Contra mí Mi familia Y mi negocio Caerá delante De mí Y reprendo Toda mentira Del diablo Porque yo soy Más que vencedor Por Cristo Que me amó Y si Dios Con nosotros Quien contra Nosotros Ahora lo que Me está robando Mi negocio Satanás Me tienes que Volver Siete veces Más En el nombre De Jesús Cuando usted Quiere ser Poder Ese poder Viene a través De la palabra De Dios Saber Quien es usted En Cristo Todo lo Puedo en Cristo Que me Fortalece Esa incomparable Palabra De poder Que Dios Nos da Todo Que cree Es cuestión De creer El poder Que Dios Está en ti El poder Te da La fuerza Para pasar Todo obstáculo Jeremías Pertenece Pertenece a Dios Y viene De Dios Amén Segunda Corintios Dice Que tenemos Este tesoro En vasos De barro En vasija De barro Para mostrar Ese poder Ese poder Puedo luchar 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 Contra El pecado Por mi Solo Por si Solo No puedo Luchar Contra Todo Temor Pero si Con la fuerza Del Espíritu Santo Y el poder Del Espíritu Santo Puedo vencer Cualquier obstáculo Acuérdese Que usted Es un hijo De Dios Acuérdese Que usted Es un hijo De Dios Cualquier cosa Que se esté Pasando Señor Cómo Le voy A hacer Cómo Le voy A hacer Ahora Dios Con esta Situación Cómo Le voy A hacer De pronto Pero soy Hijo De Dios Cuántos De ustedes Tienen A sus papás Que dijeron Los López No lloran No es cierto Los Sánchez Si alguien Ha de apellido Sánchez Usted tuvo Un tatatatatat Abuelo Que era gordo Porque el apellido Viene de Sancho Sánchez Verdad Hagan estudios De sus apellidos Ustedes van a descubrir Cosas Yo descubrí Que mi apellido Viene de personas Que están cerca De las ovejas Y cardaban Las ovejas Las peinaban Don cardos Y ahí viene La palabra Cárdenas Cuando usted Descubre Que alguien Dice Hey Te van a Remover Del trabajo Te van a echar O Hey Ese negocio Va a fracasar Hey Esa idea Que tienes No va a surgir Aguántese Un ratico Que esos pensamientos Vengan Pero acuérdense Usted tiene La mente De Cristo Y usted se levanta Saco pecho Y camina Como si fuera Siete pies Se lo dice Un chaparro Se lo dice Un chaparro Se lo dice Un chaparro Que Como usted Tiene Siete pies De altura Y empieza A decir Yo soy Hijo De Dios Y ninguna Fuerza De satanás Va a venir Contra Mi Mi iglesia Y lo que Dios tiene Disponible Para mi vida Y el llamado Que Dios Me ha dado Nada Ni nadie Puede Porque solamente Dios Me ha llamado Y soy Un hijo De Dios Y como Hijo De Dios Ando Con mi Rostro Ergado Ando Con mi Pecho Salido Creyéndole Lo que Lo que Él dice De mi Y no Las mentiras Que satanás Quiere Contra Aplausos Hay personas Que se llaman Y lo Atran El espíritu El espíritu De aflicción Aflicción Cuchi Cuchi Venga Cuchi Cuchi Lo digo Porque yo soy Melancólico Es mi estilo Cuando alguien Me da una patada Una cuchilla Yo me distancio Lo amo Y todo Pero De lejitos Oro y lo bendigo O la bendigo De lejitos Porque hay personas Que saben Dar patadas Pero tampoco Me aflijo De tal manera Que espíritu De aflicción Cuchi 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 Tengo un panecito Venga No No Estamos en Cristo Tengo la mente De Cristo Resisto todo Pensamiento De quebramiento De automisericordia Ay Dios mío Que es el día Ay pobrecito Como eres Mira lo que me hizo Tu compadre No No llames Espíritu Usted levántese Sacudase Soy hija Del rey Y no sé Cómo En qué manera Esta situación Se va A solucionar Que te humillaron Porque eres latina O porque tu acento No es el mejor Soy hija Del rey And I'm gonna speak English The way I want Los obstáculos A mi oficina El FBI Y yo Llama En ese entonces San asalamiento Me llama Citófono Pastor aquí Hay unos oficiales Del FBI Quieren hablar Con usted Y se moraba Un minuto Desde donde Estaba ella A mi oficina Caminando Mientras que ellos Venían Se hizo una eternidad Oye Yo pagué Mis impuestos Si los pagué Será que habrá Un ómnimo Otro Jorge Cárdenas Por ahí Algún narcotraficante O algo Como soy colombiano Me van a caer A mí encima Por ser colombiano Y empecé A orar Y a orar Y llegaron Todos los tipos Todos así Intimidando Sacaron su placa Ese FBI Usted compra un terreno En tal lugar Si El dueño Cometió crimen federal Y está en la cárcel Federal Ahora en este momento Y ahora Queremos dar una disposición A usted Tiene que ir a la corte Y esto y esto Todo va a pasar Usted no puede hablar Con esa persona Ni invitarlo a la cárcel Ni hablar con él En la cárcel O si no Va a estar en Contempt the court Contempt the court Quiere decir Que te pueden arrestar Por no obedecer Lo que dice la corte Y lo esperamos Tal fecha Allí va a estar En el juzgado En el centro En la corte civil Tienen que hablar De este caso Civil y criminal Al tiempo Era un caso criminal Era de fraude Y entonces Empezamos a hablar Con mis hermanos Todos los de la junta Erectiva A orar Y a llorar Y a creer Señor Pero acabamos de comprar Este terreno Y ahora nos viene Esta situación Ahora que vamos a hacer Pero usted cuando le cree A Dios Y empieza a creer En el poder de él Llegó el momento Que fue a la corte Y me han dicho Vaya con abogado Llegué sin abogado Pero llegué con el gran abogado Jesucristo Y el juez Tuvo compadección Por mi Y dijo Bueno ellos compraron Fielmente Esta propiedad Sin saber los antecedentes Del vendedor La propiedad Está bien Solamente que esta iglesia Debe medio millón Una nota No es medio millón Que en 90 días Se tiene que hacer Paga Medio millón En 90 días Y empecé a orar Dios mío ¿Dónde sacamos ese dinero? ¿Qué hacemos? Hay que prestarle un banco Que eventualmente pasó algo Empezamos a orar Y la gente No, no, no Nada Y estamos Pero ¿Cómo vamos a sacar Medio millón? Y llegó el día 90 De tener que entregar Ese dinero A un abogado Que era el que ha hecho el pleito Y el abogado me llamó Y tenía ya en sus dientes Un palillo Así ya Se estaba comiendo La propiedad Se la estaba ya Me llama Me dice ¿Ya está el dinero? ¿Tienen ya el dinero? ¿La nota? Le dije Sí, ya fue mandado Por cable Al banco De tu cliente ¿Usted no entendió eso? ¿Verdad? Se pagó ese dinero Por la gracia de Dios Le servimos a un Dios de poder No importa lo que te amenace Siempre Dios está contigo No importa que tan profundo Este tu hoyo Siempre Dios te rescata No importa que tan denso Y oscuro Y oloroso Y húmedo Este el túnel Sepa que Dios te libra Y te manda luz Para sacarte de ese túnel Porque la fe en Dios Es la realidad De su poder Y su poder se manifiesta En su presencia En nuestras vidas En nuestras vidas